Dime adiós, aunque te voy a extrañar, te juro que te voy a extrañar Te voy a extrañar, aun después de los problemas que tuvimos al final El amor que me tuviste, no se va a recuperar Tu no sientes, ya ni lastima por mi Te voy a extrañar, es normal si esto sucede Fueron años junto a ti, las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí, si regresas otra vez Corazón El amor que me tuviste, no se va a recuperar Tu no sientes, ya ni lastima por mi Te voy a extrañar, es normal si esto sucede Fueron años junto a ti, las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí, si regresas otra vez Siempre estaré para ti No quiero ni voy a intentar olvidar de ti Aquí estoy, aquí estoy Y no quiero. Y no quiero. Y no quiero. Si regresas otra vez Te voy a llevar Y no quiero también En mi amor Tres muchas personas No quiero que te lie